saludos amantes de los videojuegos y adoradores de dinosaurios hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de dinosaurs for hire en sega genesis agárrense fuerte prepárense para la acción prehistórica y descubramos si estos dinosaurios son tan hábiles con los controladores como lo eran con sus colas empecemos la fiesta jurásica las adaptaciones de videojuegos de cómics han sido un clásico desde que los juegos existen y seguirán siendo así mientras ambas formas de entretenimiento lo hagan esto beneficia a los creadores de cómics que pueden licenciar contenido a terceros manteniendo así financiados los cómics es bueno para los desarrolladores que pueden aprovechar material preexistente y sus mercados subsiguientes mientras que los jugadores pueden disfrutar de una experiencia más profunda dentro de sus narrativas favoritas y en general saber qué esperar en los source for hire de tom mason en adelante de fh es uno de esos cruces aunque dado su relativo desconocimiento quizás sea un poco sorprendente el cómic de fh debutó en 1988 como una serie en blanco y negro de eternity comics sólo hubo nueve número se relanzó en 1993 en color bajo malibú comics el portafolio del editor es enorme pero incursionó en cruces con videojuegos con cómics de mortal kombat y el efímero cómic de street fighter por un tiempo malibú incluso tenía una subsidiaria de desarrollo de juegos malibú interactive que produjo una variada selección de juegos con licencia cuando se relanzó de fh el creador tom mason señaló en el número debut dos veces que 20 century fox había firmado la opción de desarrollar un programa de dibujos animados escrito por el co-creador de x-men el wine mientras que sega desarrollaría y lanzaría un juego de génesis en el verano marvel compró malibú en 1993 la renovación de fh duró 12 números antes de la cancelación y sólo el juego de génesis llegó a ver la luz es una lástima porque para ser una publicación estadounidense el cómic era brillante extremadamente atrevido y lleno de mordacidad irónica acercándolo más al estilo de la revista británica dos milésimo la portada del número de relanzamiento declara con orgullo acción políticamente incorrecta en cada página y no decepciona la primera página del número uno es oro puro con una mujer sin camisa en tanga de látex y una leyenda que dice que eso no lo encontrarás en los cómics de marvel las páginas siguientes se burlan de stan lee donald trump marvel dc comics x-men renny steampi las tortugas ninja e incluso de fh en sí mismo efe juego es un desplazador lateral de acción en 2d que permite a dos jugadores jugar simultáneamente similar a un star heroes o contra hard corps los jugadores eligen entre tres personajes diferentes y avanzan por los niveles disparando a los enemigos o usando ataques cuerpo a cuerpo cuando están cerca al igual que el cómic está lleno de ingenio mordaz y reverencia y chistes que rompen la cuarta pared la apertura es en realidad un engaño te arroja directamente a una batalla contra el jefe del nivel 5 un monstruo reptiliano gigante que escala una presa es súper fácil y después de derrotarlo aparecen los créditos momento en el cual aparece el colega pterodáctilo del grupo sirano y explica que la unidad de procesamiento blast de tu génesis tiene un error y recién ahora comienza el juego real esto es ingenioso ya que el verdadero primer nivel es una aburrida barriada de la ciudad mientras que el engaño seguramente enganchará a cualquier jugador que lo inicie en una tienda o en casa de un amigo y eso resume todo el juego posterior impresiones explosivas al principio grandes ideas pero nunca tan excelente como promete un cirano jugable en una versión beta tomemos por ejemplo a los tres personajes seleccionables archi el t-rex lorenzo el triceratops y ris el estegosaurio cada uno tiene sprites diferentes animaciones de cuerpo a cuerpo biografías de personajes biografías extremadamente largas incluso barras de estado diferentes en la parte inferior de la pantalla pero todos se manejan exactamente igual no parece haber ninguna diferencia perceptible en la forma en que los dinosaurios se controlan o se comportan no puedes cambiar de personaje después de perder todas tus vidas y continuar pero realmente no importa se irán o el pterodáctilo originalmente también estaba destinado a ser jugable según las capturas de pantalla beta pero su omisión no es una gran pérdida dada la naturaleza idéntica de los tres restantes el mismo problema se aplica a las armas o la falta de ellas comenzando con un pequeño blaster este se puede mejorar a un disparo doble y luego un poco triple al tiempo que también aumenta su tamaño fuerza editando el juego con ex revela que cada uno de los tres niveles de disparo múltiple se puede mejorar hasta cinco veces así que seis fuerzas pero dado lo probable que es morir y que esto se reinicie la mayoría de los jugadores nunca verán el nivel máximo de lanzamiento de mandarina básicamente sólo tienes un arma sin importar qué personaje elijas que vienen 18 variaciones de potencia ligeramente diferentes para reírte un poco intenta editar el valor de potencia a 30 millones 7 mil 151 9 y mira que expulsan tus armas en su defensa el juego se ve y suena genial como cabría esperar al ser desarrollado por sega en sí misma si alguien conoce el hardware de la mega drive genesis es la compañía que lo fabricó hay múltiples capas de desplazamiento de paralaje jefes que llenan la pantalla montones de sprites en pantalla y un diestro dithering de píxeles para dar la impresión de una paleta de colores más grande amplía las capturas de pantalla para ver cuánto esfuerzo pusieron en los colores es realmente hermoso mención especial también para el último jefe con sus tentáculos verde neón que parece sacado directamente del libro de jugadas de treasure lamentablemente la jugabilidad no coincide del todo con los bonitos píxeles y los envolventes sonidos sintetizados en general los mecanismos son demasiado simples sin alcanzar la profundidad o la pura diversión de gunstar heroes o del contra hard corps lanzado posteriormente en génesis es un juego divertido pero no uno increíble a pesar del potencial para hacerlo esta falta de aprovechamiento es sorprendente ya que hay bastantes buenas ideas a lo largo del juego está ya mencionada apertura falsa y también un nivel posterior que tiene lugar en un set de cine en medio de una maqueta de la ciudad con pequeños tanques y aviones atacando los dinosaurios parecen monstruos de una película japonesa de kaiju como godzilla y todo contribuye al tono satílico del juego además hay algunas animaciones de muerte divertidas como ver a tu dinosaurio hundirse en lava mientras sostiene su arma en alto o verlo desmembrarse al tocar una turbina y sin embargo no hay suficiente de esto agravado por los personajes idénticos y el sistema de un solo arma es difícil precisar porque f8 no llegó a convertirse en un clásico atemporal sin embargo hay dos pistas principales en primer lugar en el boletín de noticias de club malibú de octubre de 1993 se menciona que el juego volvió a desarrollo para asegurarse de que fuera una compra obligada la redacción lo presenta como algo positivo pero es interesante considerar cómo debía ser la versión anterior para requerir trabajo adicional quizás unos meses más habrían ayudado a diversificar un poco más los mecanismos la otra pista importante son los créditos observa cómo no hay diseñadores en la lista tom mason figura como creador pero esto podría referirse a su creación del material fuente de la serie lo más cercano que el juego llega a tener diseñadores de juegos reales es el productor steward o soy y el gerente mark nausha por otro lado hay nada menos que siete programadores y seis artistas acreditados al final eso es lo que se siente al jugar al juego buenos gráficos buenos sonidos tecnológicamente muy competente pero ligeramente anémico en cuanto a la jugabilidad también hay algunas extrañas decisiones de diseño especialmente en cómo funciona el sistema de continuar para dos jugadores comparten el suministro pero ambos jugadores deben morir antes de que uno pueda continuar después de lo cual ambos son expulsados al principio del nivel el juego volvió a desarrollo vaya parece que alguien olvidó poner la pizza en el horno y tuvo que improvisar una excusa tom mason explicó por correo electrónico el copresidente de malibú en ese momento era bob jacob tenía una compañía llamada acme interactive que fusionó con malibú comics y de ahí surgió malibú interactive así que había estado haciendo muchos juegos de trabajo por encargo durante años y conocía a todos los jugadores en la industria del juego en ese momento sega había obtenido la licencia de dinosaurs for hire de mí a través de malibú para hacer el juego no recuerdo quién se acercó a quién el desarrollo fue realizado por un estudio afiliado a sega que estaba ubicado en diamond bar california no recuerdo su nombre pero no eran propiedad de malibú mi papel en el juego fue reunirme con los diseñadores del juego desde el principio darles un montón de consejos y notas y cosas y responder a sus preguntas de manera consultiva no soy un diseñador de juegos y ya estaba ocupado con un trabajo a tiempo completo en el personal de malibú comics así que no había tiempo para dedicar a nada más entonces no dejé el diseño real del juego en manos de las personas que realmente sabían lo que estaban haciendo todavía es un juego divertido y te divertirás mucho la primera vez que lo juegues especialmente con un segundo jugador pero no justifica repeticiones como otros juegos en el sistema parece un juego que quería una secuela más grande y expandida o una actualización moderna desafortunadamente no se ha hecho nada con el material fuente en más de 20 años sin embargo en mayo de 2016 como parte de los correos electrónicos iniciales sobre el cómic de street fighter de malibú tom mason anunció que estaba reviviendo la propiedad intelectual y también estaba trabajando en un nuevo proyecto ultra secreto las aventuras de archi lorenzo riz y sirano tienen mucho potencial y será interesante ver qué sucede y ahí lo tienen queridos espectadores hemos surcado los cielos enfrentado monstruos prehistóricos y reído con el humor mordaz de los dinosaurios fue dinosaurios for hire una joya oculta o simplemente un viaje nostálgico déjenlo en los comentarios ha sido un placer guiarlos a través de esta experiencia jurásica hasta la próxima jugadores del pasado y del presente que los píxeles estén siempre a su favor ¡Suscríbete al canal! ¡Esa es un video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.